Mi vida ha sido siempre rodeado de perros y no concebiría un futuro sin poder tener a alguien, como digo yo, unos ojos mirándote atentamente, pensando en ti y estando siempre a tu atención y para ti. Zar en el día a día, aparte de una motivación, es como él expresa unas ganas de vivir que yo hace un tiempo no tenía porque tuve una lesión muy grande y fue él el que me sacó hacia adelante gracias a que queriendo o sea sin querer te tenía que salir al monte a sacarle y poco a poco cada vez iba estando mejor gracias a él. Es una motivación, más que una motivación quizás es modo de vida. Zar para correr vamos a decir que no es que me haga correr más sino me hace entrenar más, me hace disfrutar más, me hace sentir las cosas con más energía y correr sin él pues no podría ser lo mismo. Yo profesionalmente me dedico a correr por la montaña y a otros deportes y no tengo entrenador pero siempre digo que Zar es mi entrenador personal y no hay nadie mejor. Me llamo Manuel Merillas Moledo, desde hace unos años soy corredor de montaña profesional. Bueno, mis mejores resultados en que a nivel nacional he quedado campeón de España, a nivel europeo también y a nivel mundial también. Nací en un pueblecito que se llama Balseco hace unos 31 años y está rodeado de montañas y naturaleza. Desde hace un tiempo vivo en La Cueta que es el pueblo más alto de León y me vine aquí porque tengo más montañas aún y sobre todo tengo mucha nieve en invierno. En este pueblo somos unos ocho habitantes, dentro de poco nueve, creo que va a ser papá dentro de nada y se está muy, muy, muy a gusto. Para mí vivir en un pueblo tan pequeño no es nada raro porque mi antiguo pueblo de toda la vida es súper pequeño y aquí se respira tranquilidad y vayas donde vayas, de la que sales de casa estás en la montaña y eso para mí y para Zar es lo que buscamos. Desde hace cuatro años vivo aquí y de esos cuatro, tres he estado viviendo en una caravana y bueno, tener a Zar conmigo es no estar solo. Mi compañero de vida se llama Zar y bueno, con él hago absolutamente de todo, tanto esquiar, correr, hacer bici. Y no tengo metido en barrancos, en cuevas, he hecho alpinismo. Bueno, con Zar tengo estado en todas las montañas posibles, todas las que no tengan que ver con muchas cuerdas o con muchos pasos peligrosos. Es uno de los tres únicos perros que ha subido por la vía italiana hasta la cima del Mont Blanc, también ha estado en el Gran Paradiso. Y no entendería un futuro sin él porque al final me acompaña a todos los lados y quizás sea uno de los perros o el que más desnivel y kilómetros tiene posiblemente del mundo.